Corre, idiota. Sal de este lugar, sal corriendo. Ay, Daniela, ¿qué esperas? Aquí tiene la llave de su habitación o su identificación, señor Gitalo. Te pasa buenas noches. ¿Tienes la mano helada? Sí, sí, no sé, es que tengo frío. Bueno, no. A mí tengo calor. Señor, aquí en el hotel hay un bar muy bueno y no sé si me ocurre que podríamos ir y tomarnos un trago o una copa. Yo lo acompaño, pero yo no tomo. Por favor, acompáñame solo con una copa de vino, ¿te parece? Te prometo que no te va a hacer daño. A mí todo me va a hacer daño. Incluyéndome. Empezando, doctor. Empezando, doctor.